... Estamos con Mariana, alumna de la Escuela Agraria, también con Eduardo Salinas, instructor. Doctor, bueno, contame un poquito, estamos en la huerta acá y hoy en esta jornada que se abre la comunidad, contame del trabajo que hacen aquí con todo el tema de los juicios. Este es el sector de huerta y frutales, acá tenemos ajo porro, cebolla, lechuga, selga, muchas otras variedades también. Tenemos un monte de frutales, manzana que justo ahora está en floración. Y bueno, nosotros en mi clase venimos los viernes y estamos acá y cosechamos, sembramos, limpiamos y algunas otras cosas de arreglos de la escuela. Bueno, van adquiriendo todos los conocimientos para cualquier tipo de cultivo. Claro, y bueno, todo con un acompañamiento teórico también, no es solo venir y hacer, sino que también la fecha de siembra, las enfermedades. Acá venimos y miramos todo lo que el teórico nos da. Que eso está bueno porque la práctica también es muy importante. Bueno, ¿cómo viene el trabajo de aquí de la escuela? ¿Cuáles son algunos de los conceptos que tiene que darle a los chicos, para que tengan en cuenta y para que sean exitosos después en el trabajo agropecuario? Sí, la idea de formación para ellos acá en la escuela es de que vayan viendo los diferentes cultivos, de que se vayan penetrando en esto que es la agricultura y que después ellos vayan tomando decisiones hacia niveles superiores, como son facultad de agronomía, facultad de veterinaria, trabajo, que puede ser otra vez, y cursos técnicos que ellos pueden ir también. Como bachilleres, ellos, como les decía Mariana, ellos tienen una parte teórica, una carga horaria en materias teóricas, pero también tienen una carga práctica, donde ellos ingresan a ver los cultivos, siembran, los cuidan los cultivos, los manejan y los cosechan. Y hacen una experiencia de tacto, de olfacto, de vista, que les da un plus mejor para que ya cuando vayan siguiendo a hacer otras experiencias, les facilite y que ya vayan viendo lo que realmente es todo esto. Porque esta plantita, si no la tenemos ahí, no la podemos cuidar, no podemos sembrarla. Y yo creo que es muy importante que más allá de que nosotros podamos ver un cultivo en una clase, no es lo mismo estar con ellos directamente, porque como hoy estábamos hablando, en un momento que estábamos cosechando lechuga, con las manos frías, con el agua, lavándola, ya directamente de que vean que ese trabajo, ese sacrificio que hay que hacer acá en el campo, muchas veces no se ve cuando llegamos a la góndola. Y bueno, a veces se habla, pa, qué precio tiene la lechuga, el coliflor, la remolacha, y hay que ver el sacrificio que se pasa en todo esto. También, bueno, hablamos de los frutales, ¿no? Que es otra experiencia también, digo que no solo, bueno, este tipo de plantación así en la tierra, sino también el frutal y todo el cuidado. Sí, el frutal sí es un cultivo diferente porque ya involucra determinados momentos que hay que estar muy arriba de él por plagas, enfermedades, manejo de suelo. Y bueno, dentro de lo que es la parte alimenticia ahora es muy importante todo lo que es el frutal, junto con las hortalizas porque nos estamos yendo cada vez más a una alimentación saludable y en eso queremos también darle un plus a los chiquilines de que ellos vayan haciéndose la idea de que tienen que comer bien, saludable y de que lo vayan transmitiendo.